Música Les doy una bienvenida especial hoy en este día en que vamos a abrir este nuevo proyecto Brechas de Conciencia con esta conferencia internacional que hemos organizado entre Italia, un poco Australia, México y Colombia. Son dos personas muy especiales que conozco personalmente y que se ocupan, como yo, de repensar la realidad para que este repensamiento de la realidad misma pueda dar una otra manera de vivir la realidad. Esta conferencia la hemos titulado El niño confinado y el niño que habita en la adultez y va a tratar en especial ese periodo que después de la pandemia nos ha visto un poco perdidos y que nos ha dado la posibilidad de poner el enfoque sobre lo que está pasando en el mundo y cómo los seres humanos han reaccionado. Pero en especial hoy queremos partir de los niños y de los jóvenes porque nos hemos preguntado. Bueno, los adultos son siempre los que están involucrados en primera línea, pero los niños y los jóvenes han sufrido mucho ese confinamiento y ese periodo para ellos ha sido muy especial en el sentido de que se han enfrentado a situaciones que nunca han vivido y que probablemente no sabían cómo explicarse y ojalá que hayan tenido padres que los han apoyado y que los adultos también no se han encontrado en enfrentar miedo sin sentidumbre de una manera poco consciente. De eso vamos a reflexionar, vamos a ver qué ha pasado porque muchos de los jóvenes y de los niños de todo el mundo y también de los adultos, después de este periodo se han encontrado, se han enfrentado a una situación en que la gana de vivir ha bajado muchísimo, la energía creativa, la visión del presente y del futuro que obviamente ha cambiado con la situación porque nunca nos había pasado de vivir algo tan incierto. Entonces nos hemos preguntado y queremos partir de esto, cómo hacemos a reencontrar, a repensar nuestro lugar en el mundo y cómo podemos apoyar, qué tenemos que ver de las consecuencias de este momento en nuestros niños y en nuestros jóvenes para que también ellos puedan usar ese periodo así particular y especial de nuestra vida para evolucionar como seres humanos. Para contestar a estas preguntas, no lo voy a hacer sola, claramente he invitado mis dos ponientes especiales que les voy a presentar y que están aquí conmigo. Conmigo tengo Guadalupe Muñoz la presento formalmente, pero para todos ustedes y para mí es Lupita, que es psicóloga mexicana con estudios de morfo y grafología y tanatología y es docente investigadora en ciencia del comportamiento y educación. Y también desde Colombia tenemos Miguel Alberto González, que es filósofo y literato colombiano, docente investigador universitario en ciencias sociales y de la educación. Bienvenidos, buenos días. buenos días para mí. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Quiero decir una cosa antes de presentar la estructura de esta conferencia. Esta conferencia internacional está organizada en colaboración con un movimiento libre, como me encanta, independiente de pensadores de todo el mundo que, como les decía, va pensando un mundo posible y diferente. El nombre es Horizonte Humano de Calcan, que, como nos explicará, si quieres un poco también, Miguel Lugo, es exactamente este Calcan, un lugar que se tiene que pensar y que puede ser diferente de lo que nos vendieron. Y entonces se encuentra muy alineado con todo lo que estoy haciendo para Italia, que es dar espacio a reflexiones que van más allá de los que nos presentan, de lo que hemos pensado, de la manera de pensarnos. Entonces, esa colaboración, estoy muy agradecida por esa colaboración, me encanta. Gracias Miguel y gracias Lupita por participar en esto y para abrir ese otro camino transfronterizo como el mismo vomimiento Horizontes Humanos. Bueno, ya que tú me das la palabra, no desaprovechemos el momento. Sí, muy bueno estar a todos. Para ti es, entendí que son las 10 de la mañana, ¿dónde es que tú estás ahora? Sí, en Sydney, aquí en Australia, son las 10 de la mañana, sí. Son las 10 de la mañana y aquí son las 7 de la noche y, bueno, estamos en distintos momentos temporales, pero en la misma, o en la misma sintonía lingüística. No, Horizontes Humanos es una apuesta lingüística que venimos tratando de pensarnos de manera honesta y tranquila desde nuestros saberes, pero también desde nuestras ignorancias, que son bastantes, una serie de académicos de distintos lugares del mundo. Y casualmente acabamos de salir del conversatorio de hoy, donde hubo cuatro comprensistas, uno de España, una mujer de España, uno de Argentina y dos de Colombia, y nos permite un flujo lingüístico para transitar estos momentos de sociedad y otros momentos. Digamos que estamos ahí en unas conversaciones constantes, del cual Lupita hace parte, bueno, y tú ya estás en uno de esos grupos enterándote en qué consiste. En algún día de estos nosotros nos vamos a poner de este lado y vamos a dirigir y tú vas a tener que ser juiciosa, como lo estamos siendo nosotros, esperar que nos dé la palabra. Entonces, muchas gracias por la invitación y gracias Lupita, que es la que ha hecho este enlace contigo, porque es Lupita la medium aquí entre nosotros y entre tú y otra serie de gente que nos estarán viendo en muchos lugares de manera paciente, tratando de entendernos. Entonces, agradecerte y Horizontes Humanos, pues seguramente en otro momento podremos hablar más detenido. Y no, agradecerles. Pues primero, pues agradecer a la invitación de Federica también, esto lo planeamos juntas. Y bueno, también coincidir siempre un espacio con Miguel Alberto, una persona que siempre lleva como una buena nueva a través de este caminar y la forma en cómo él se conecta de una manera tan cálida con la gente es algo increíble. Yo quiero empezar a hacer como esta reflexión, como bien nos decía Federica, como a ir repensando esta situación que ahora nos toca vivir, pero también considerar como esta parte de los niños. Y quiero iniciar con una frase que hace Nietzsche en Zaratruza, donde nos dice, El que se retiró del mundo conquista ahora su mundo. El espíritu lucha con su voluntad propia. Y aquí nos hace reflexionar este texto, que de alguna manera este confinamiento que nosotros hemos estado vivenciando en todo el mundo, pues sí nos tiene que llevar a repensar y a reflexionar sobre este diario acontecer que tenemos. Pensar desde la posibilidad de esta salud mental en este niño que habita dentro de este hombre, tendríamos que considerar que tenemos este niño interior y que por un lado uno de adulto siempre suele cuestionar, criticar, juzgar, mientras que un niño siempre va a estar como en la búsqueda, en la curiosidad, en la espontaneidad, en disfrutar, en crear. Y esta dicotomía es algo que tenemos que cuestionarnos o replantearnos porque finalmente también nosotros tenemos ese niño interior o lo hemos visto a través de muchas lecturas o a través del arte, que seguramente Miguel Alberto lo va a citar muy bien más adelante. Yo quiero también hacer referencia a esta parte de la salud mental que tenemos que salvaguardar nosotros como adultos, pero también en los infantes. Cuando se hicieron como muchos estudios, cuando la humanidad ha colapsado por situaciones catastróficas, por situaciones de genocidios, pronto los psicólogos empezaron a explorar esta percepción que tenían los niños del entorno, del contexto, de lo que estaban pasando. Y se han quedado como con buen sabor de boca pensando que estos niños, mientras tengan esta vinculación con sus madres, mientras tengan este apoyo de seguridad y que se los dan los mayores, de sus figuras parentales, entonces no hacen caso, hacen caso omiso de lo que ocurre en el contexto, hablando de las tragedias, hablando de lo difícil que pudiera ser la vida, el niño se siente seguro y se siente en paz. Entonces esto llama mucho la atención. Pero si nosotros de momento no estamos también como ocupados, enfocando nuestra atención en este presente, desde la percepción de que esto que está pasando no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la manera, la mirada, la perspectiva, la forma en cómo lo podemos resignificar o darle un valor, eso nos lleva como a esta, vamos, un signo de esperanza para verlo de otra manera. Hablar de este adulto es pensar en salvaguardar su salud mental, pero también la salud mental de los niños, de los que tiene a su cuidado. En pláticas con Federica, ella me compartía como una persona que se hacía cargo de cuatro niñas, las habían puesto como en rutinas, y a cada una de ellas las iba atendiendo según su edad. Esto efectivamente es algo que nosotros podemos hacer desde esta situación. Si la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como este estado de bienestar, tanto en lo físico como en lo psicológico y en lo social, en donde el ser humano pueda de alguna forma materializar estas potencialidades que nosotros tenemos, y que podamos nosotros también compartir con el otro y apoyar la comunidad, es ahí cuando estamos trabajando en esta salud mental. Si nos preocupa la situación de la pandemia, pero también nos preocupa y nos ocupa, yo creo que mucho de lo que se hace con Horizontes Humanos de Calcan, es poder llevar como esta buena nueva, que puede resultar hasta utópico, pero a través del lenguaje podemos ir sumando esfuerzos para ir haciendo de nuestras sociedades algo más colaborativas y vivir como en estos valores colectivos tan requeridos, haciendo que nuestras sociedades sean cada vez más planas. Repensar en la situación social y económica de la inseguridad que ahorita vivimos como humanidad, como habitantes de este planeta, donde se violan los derechos humanos, donde no se apuesta a la dignidad humana, al derecho a la vida, donde si hablamos de unas condiciones de equidad y de género que en distintos aspectos, la injerencia que va teniendo esta cultura patriarcal, donde de repente la mujer es limitada, subyugada, y que también entra como dentro de estos grupos vulnerables, la infancia, la niñez, ¿no? Yo quiero aquí como recalcar o acentuar que nosotros tenemos que considerar este equilibrio de nuestra salud mental haciendo un esfuerzo para ir identificando como nuestras emociones. Cuando conocemos las emociones, podemos irlas controlando un poquito. Identificar lo que me está causando este confinamiento, puedo empezar a generar un pensamiento distinto para que de esta manera yo me sienta diferente y en virtud de ello pueda expresarlo de manera distinta también, dando calma a los que están dependiendo de mí. Y me estoy refiriendo a los niños, ¿no? Pensando en niños pequeños, hablando como niños de cuatro años, pues es a través del juego y las canciones que los podemos ir a involucrar para que vayan conociendo y teniendo información de qué es este coronavirus, de qué por qué nos estamos lavando continuamente las manos, por qué tenemos que hacer rutinas de limpieza, por qué tenemos que autoprotegernos más, o por qué nos salimos de casa. El considerar también la casa como distintos espacios, verlo con otros ojos, acamparnos en la sala, hacer un picnic en la cocina o en el patio, esto nos va involucrando y nos va conectando de otra manera. Pero desde aceptar esa sensación de este niño desprotegido en estos tiempos de COVID y que podamos también transmitirlo con un lenguaje apropiado a estos infantes, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar en ello. Una vez que yo me reconozca y que me sienta bien, a través tal vez de alguna práctica de relajamiento, a través de informarme, acercándome a todas las dependencias de salud, teniendo datos fehacientes o noticias veraces, esto me va a dar como otra visión para poderlo bajar con los niños. Si tuviésemos otro tipo de edades en nuestras casas, pensando en niños que están sobre los 12, 13 años, tal vez ahí tendríamos nosotros que abrir el diálogo y empezar a platicar qué es lo que saben de estos temas y cómo se han estado dando también las clases en línea de los maestros de educación básica, pues entonces ampliar también esta actividad y esta información, sobre todo cuidando nuestras palabras sin darle más información de la que nos requiera para no dejarlos con angustia y estar como muy prestos también nosotros de lo que nos está pasando. Si estamos hablando de adolescentes, 15, 17 años, estaríamos entonces abriendo este diálogo también. ¿Qué fuentes están buscando? ¿Qué tantos saben? ¿Y de qué manera pueden contribuir también al autocuidado de la casa y tener esta diligencia como para ir cambiando algunos hábitos, haciendo como muy responsables de cuidarnos mutuamente como miembros de la familia? Sé que, por ejemplo, en mi país, en México, las situaciones son distintas frente a esta pandemia, porque también luego vemos que ahí se sigue viviendo la inseguridad, tenemos también pobreza, la gente tiene que salir a trabajar y son otras formas de estar viviendo esta pandemia. Cuando hablamos de jóvenes mayores, el hecho de poder intercambiar puntos de vista, pero que siempre al final de las pláticas nos quede como un dejo de tranquilidad, que es algo que va a tener que pasar, que es algo que podemos superar juntos. Y creo que también esta parte de la que yo decía al inicio nos da un encuentro con nosotros mismos, nos da un encuentro con la familia, nos podemos visualizar ahora de otra manera. Y creo que en ese sentido no todo es malo en cuanto a lo que nos está ocurriendo. La mirada entonces de nosotros frente a estas situaciones nos lleva a repensar cómo va a ser a partir de ahora nuestras interacciones, primero en nuestro grupo familiar, en nuestro grupo nuclear, el hecho de tener contacto con la gente que queremos a través de videollamadas o a través de mensajes, el estar en continua comunicación, esto también es un elemento preponderante para nuestro bienestar psicológico. Considerar todos estos aspectos para nuestra salud mental es algo básico, sobre todo el que nosotros podamos manejar nuestro estrés. Sabemos que el estrés siempre va a causar algunas respuestas somáticas en nuestro cuerpo. El conocerlo y el poder ir considerando en este autoconocimiento de nuestro cuerpo podemos irlo manejando de la mejor manera, a través de estos ejercicios, estas dinámicas. El hacer retos con la familia, el poder hacer juegos de mesa, el poder hacer juegos divertidos, también es algo que podemos reinventar. Y es ahí donde sale ese niño interior, donde ese niño pequeño sale también de ese adulto para ir viendo ahora con otros ojos, con otra mirada, este intercambiar, este juego lúdico, estas experiencias de experimentar, estas ganas de entrar como en curiosear y verlos distintos, sentirlos diferentes, resignificar una realidad que lejos de verlo como algo de estar recluidos, darle otro sentido y otro significado. Eso ayuda mucho a nuestros pensamientos y por ende a nuestras sensaciones. La manera entonces de conectarnos será totalmente diferente. Y bueno, yo quiero compartir que parte de las estadísticas que se manejan pues de alguna manera incrementa los índices de violencia a las mujeres, también incrementan los suicidios, incrementan los trastornos o los cambios en el humor, ya sea por las enfermedades crónico-degenerativas, ya sea por la tendencia que tenemos de esta forma nuestra del devenir de los días. Entonces, estar prestos a nuestras emociones es una recomendación que tenemos que considerar diaria. Y una vez que ubiquemos bien esa emoción, poderla trabajar de la mejor manera. Si bien es cierto que hay muchos elementos adicionales a la pandemia que nos ponen en perspectiva sobre estas situaciones de ansiedad y de tensión, que en donde se violan los derechos o se pasa por alto la dignidad o simplemente se van en aumento los índices de criminalidad y de seguridad, son agendas que el gobierno también debe de considerar en ese sentido. y que también esto ya ha tenido muchos años y que es algo que también hay que trabajar. Yo quiero invitarles a estar muy conscientes y hacer esta conexión con nuestro cuerpo, esta conexión con nuestra mente y de ver esta realidad que nos toca vivir hoy por hoy desde otra mirada, desde otra percepción, porque es lo que nos toca. Si yo me siento bien trabajando también en mí, ese niño creativo, ese niño que disfruta, de esa misma manera puedo transmitirlo a aquellos que son dependientes conmigo, a los niños. Dar ese espacio para el juego, para las preguntas del diálogo de la mejor manera, porque el diálogo siempre va a construir, siempre es constructivo. Sí. Muy bien, Federica, pues ahí están mis minutos, como bien dijiste. Tu micrófono, nena, ¿no está activo? Estaba esperando, digo, perfecto, estaba esperando, justo, puntual. Bien, tenemos un poco de observaciones que ver luego en nuestro espacio de reflexiones. Por el momento, Lupita, muchas gracias por haber evidenciado también como hablar de niños significa tomar un range, un espacio de edad muy largo, entonces cada edad tiene necesidades diferentes y modalidades diferentes de diálogo y de relación. con eso. Con eso, si, se llamo Vivi, se llamo Vivi, se llamo Vivi, estamos vivos, porque todos dicen, somos live, bueno, yo, te digo, somos vivos, estamos vivos, se llamo Vivi, sí, se llamo Vivi y estamos también con Miguel que está listo para su momento. Bueno, contarles a, que después en el video puedan vernos, Horizontes Humanos de Calcan, que ya lo ha citado, Federica y mi compañera de conversación, Lupita, es una organización que viene haciendo distintas movilidades por el mundo y bajo esas distintas movilidades por el mundo pues mostrarnos y dejarnos comprender desde muchos lenguajes qué es lo que queremos de la humanidad, qué es lo que queremos nosotros de nosotros mismos y bajo ese creernos qué lenguajes tenemos nosotros que habilitar porque estamos corriendo extra los lenguajes de los poderes. Esta imagen que está aquí al lado, al lado derecho, básicamente cuando hemos pensado el niño confinado y el niño que habita en la adultez es preguntarnos preguntarnos qué ha pasado, Lupita nos habló del niño, de qué hacer con él, mi pregunta tiene que ver con ese niño de nosotros ya mayores, qué es lo que ha pasado con ese niño y para eso me acompaño de esta pintura hecha en 1560 que se llama Juego de Niños de Brugel el viejo que se encuentra en el Museo de Historia de Arte en Viena. Aquí son niños jugando, aquí hay niños jugando en todas las condiciones, hay niños que están jugando con muñecas, están saltando bardas, están en diferentes condiciones, ya ustedes la podrán buscar de manera mucho más contenida, pero quería a partir de esta pintura contarles que si hace más de 500 años o va a ser 500 años que alguien se dedicó a pintar los niños jugando esta pintura que hay ahí de unos niños en la calle rondando por todos los lugares es muy raro verla hoy y es muy raro porque hemos también olvidado nuestras maneras de jugar, nuestras maneras de encontrarnos han variado y han variado de muchas maneras aquí hay un poema del poeta Jairo Aníbal Niño Jairo Aníbal Niño es un poeta colombiano que mire su apellido es niño se dedicó también a escribir a los niños el Nacional en 1941 murió en el 2010 y mire lo que pregunta en el poema usted usted que es una persona adulta y por lo tanto sensata madura razonable con una gran experiencia y que sabe muchas cosas que quiere ser cuando sea niño que queremos ser cuando seamos niños nos invita Jairo Aníbal Niño pero también sería que queremos ser nosotros en estos momentos se nos ha olvidado un tanto nuestra niñez se nos ha olvidado un tanto nuestra capacidad de romper y desde la pintura vemos el cómo hemos cambiado nuestras formas de jugar para ser a lo mejor un poco más tristes un poco más quejosos un poco menos comunitarios un poco más universales por tanto más homogenizados un poco más narcisos un poco más independientes un tanto más liberados pero no quiere decir más libres o emancipados un tanto más hipocondriacos más enfermizos para cansarnos incluso de otras compañías para estar cansados incluso de nuestra inaguantable compañía allí habían juegos de manos juegos físicos donde hay que intervenir el cuerpo de distintas maneras y uno como niño salía a jugar a las dos o tres de la tarde a las seis o siete horas ya estaban de acostarlo a dormir hoy nuestros niños no se cansan no tienen actividad física nuestros niños el mayor cansancio son sus dedos sus ojos pero su parte física es una parte física poco poco movida es posible es una hipótesis que el haber transitado de aquellos juegos físicos donde intervienen tus manos tu cuerpo tu posición tu postura tienes que esconderte tienes que saltar tienes que enojarte lanzar puños tienes pies hacer muchas cosas es posible que en esos juegos digitales que tenemos nos hayan hecho la vida un poco más aburridos y por tanto hay mucha gente quejándose que tiene que quedarse en familia que están encerrados que sus hijos que no sé qué que no sé cuánto pero es que ellos tampoco se cansan nosotros tampoco nos cansamos nuestros encuentros se empobrecieron mucho lo que estoy diciendo y se empobrecieron a través de estos medios virtuales no porque no nos hayan dicho que podemos jugar físicamente sino que lo hemos desaparecido el encuentro físico lo hemos desaparecido ese contacto físico de aquellos niños que jugaban allí de Bruegel uno los futbolistas pueden jugar dos horas y terminan para acostarlos a dormir prácticamente enseguida cuando nosotros éramos niños jugábamos cinco o seis horas y llegábamos no queríamos ni comer a dormir del cansancio hoy esos niños no tienen ese tipo de cansancio por eso no se pueden acostar a horas normales sino que estos medios digitales por eso digo nos han hecho más tristes aquellos eran los juegos colectivos hoy son los juegos individuales yo con mis mouse yo con mis cosas frente al mundo aparentemente y esos juegos nos han llevado a ser más individuales y no necesariamente más colectivos menos comunitarios lo que yo podría llamar en estos juegos como charlatanería apocalíptica hemos creado juegos apocalípticos donde desde niños nos enseñan a odiar nos enseñan a violar nos enseñan a desaparecer al otro nos enseñan a exterminar a acabar con la humanidad esos juegos del 1500 no eran pensables no es por la nostalgia del 1500 es porque tal vez estamos en un momento donde hay que hacer un alto a los juegos que nos están vendiendo por todas estas plataformas y donde un niño sueña ya no con ganarle al otro en su puja de manos o de pies sino que sueña es con exterminar la humanidad hoy lo que le están enseñando a los niños y no hay que contarlo muchos lo saben cuáles son los juegos de los niños hablo de los juegos apocalípticos pero ya cualquier niño compra una metralladera una metralladora una cantidad de juegos para destruir al otro y los niños salvo raras excepciones es muy escaso que vayan aquellos juegos que han hecho la gente para que se rían para que no van aquellos juegos que son auto y nos van mostrando cómo destruir al otro cómo acabar con el otro hasta llevarnos a las guerras masivas de cuando tienes 30 o 40 años porque ahí hay chicos de 25 o 30 años que se levantaron a esos videojuegos y viven a través de esos videojuegos entonces ese es el adulto confinado que yo lo estoy hablando a ese adulto que se dedicó a las tablets a todos estos juegos digitales y el mundo le ocurre por ese lado siento que es un niño un poco un poco quejoso que es un niño un poco narciso que es un niño olvidado del otro y que es un niño pendiente de las redes sociales que salvo raras las excepciones enseñan muy pocos porque yo hablaba el otro día con mis profesores y les decía su facebook pueden ir los estudiantes a revisar su facebook porque allá tiene apuestas académicas bueno cuáles son sus redes académicas intelectuales hablo de los profesores y bueno bueno quedábamos ahí en ese en ese intermedio no por satanizar los juegos creo que es una manera para hacer un alto para revisarnos cómo nos estamos comprendiendo en estas sociedades entonces la queja de las familias hoy que están algunas confinadas y se entienden espacios supremamente pequeños no es tan poco porque los espacios sean pequeños es porque el papá la mamá todos están encerrados en sus juegos electrónicos en sus videojuegos y no hay tiempo de cansarnos físicamente y porque los gimnasios que algunos tienen son para 15 o 20 minutos y hay hay un abandono del encuentro físico del cansancio físico y eso nos hace extrañamente un poco más complejos más difíciles de estar al niño le enseñamos en este sentido a huir de sí a estrechar su tiempo de juego para condenarlo incluso ojo a estudiar desde 3 años ese es el otro juego el juego de la educación a mí me parece una condena que uno a los 3 años tenga que ir a la escuela eso me parece una cosa dolorosa yo fui a estudiar cuando tenía 8 años a mí me dicen que fui a estudiar cuando cuento la historia cuando yo era un abuelo es que un muchacho de 8 años parece un abuelo yendo a estudiar y nos hemos dado cuenta que no es que el chico que termine a los 18 años como terminé yo el bachillerato sea más hábil intelectualmente que mi persona o que muchísimos de los que transitamos es alguien que lo metimos al negocio de la educación a sufrir la educación a sufrir los profesores y no le dejamos tiempo para jugar no es un chico no es un chico que vaya a la escuela a jugar no es un niño porque ningún padre pagaría para que su hijo estuviera desde los 3 años 3 años jugando hasta los 8 se volvió un negocio pero un negocio que olvidó todos los juegos que olvidó muchas maneras se olvidó los juegos físicos el contacto físico porque el niño debe volver muy ordenadito y muy limpio a la casa porque no van a tener con qué lavarle los tales uniformes y todas esas cosas de manera constante entonces si el niño a los 3 años ya le estamos dando responsabilidades no le estamos dejando jugar no le estamos siendo él hemos privado un espacio importantísimo de la humanidad aquí es donde siento que la educación mundial es una basura está equivocada en eso la educación mundial cuando le exige que el niño a los 3 años y a los 5 años ya saben leer algunos ya saben inglés por favor y saben no sé cuántas cosas los hace a esos niños un poco más hábiles aparentemente aparentemente para vivir cierto momento pero cuando llegan a los 30 a los 40 años los siente uno cansados aburridos hastiados fastidiados entonces les hemos vendido un mundo que no es a un niño que tiene que huir de sí a los 3 años para empezar a cargar con responsabilidades por suerte yo no las tuve yo vivía en el campo mucho tiempo en las campiñas que llaman los italianos y yo fui a estudiar cuando tenía 8 años y yo siento que no me perdí de nada yo tiraba piedras comía tierra jugaba con gusanos jugaba con vecinos con amigos y era otra historia hoy es muy triste ver los niños de la ciudad en que tienen que tener sus juegos desde los 3 y 4 años hasta los 25 que los ponemos a estudiar un poco de carrera bueno al niño le entregamos responsabilidades muy pronto le invitamos a que sea alguien o hacer algo eso ya no lo dijo nada Teller en un libro que se llama nada y por qué yo tengo que ser algo yo por qué tengo que ser alguien en esta vida y qué es ser alguien por qué tenemos que ser alguien por qué a la educación se le ocurrió que uno tiene que ser alguien porque a mi padre y a mí mismo con mis hijos se me ocurrió que ellos tienen que ser alguien porque es un discurso dominante es un discurso impositivo de las enciclopedias de los poderes religiosos políticos económicos que tenemos que ser alguien pero para que compramos y para que vendamos entonces les construimos fantasía sin sueños les inventamos sueños precarios de humanidad esos niños por suerte yo no los viví pero hoy los están viviendo estos niños yo quiero saber qué son de estos niños hoy dentro de 15 o 20 años con todo este con toda esta precariedad de la fantasía humana en torno a la educación es como si la condición de ser niño no estuviera en la niñez sino en algún lugar distinto en cualquier parte afuerizado afuerizado ser niño es no ser niño ser niño es ser otra cosa menos ser niño porque les entregamos muchas responsabilidades y el niño siempre está fugándose su tiempo quiere ser adulto y hoy ya cuando somos adultos viejos decimos queremos ser niños es una es una paradoja ya ha sido muy tratado por los filósofos griegos por aquellos pensadores que tuvieron tiempo porque estamos viviendo el afuera y la gran apuesta griega es conocernos a nosotros mismos conócete a ti mismo y es la gran apuesta de las religiones conócete a ti mismo no hay otro más viaje en esta vida no lo puede haber es conocerse a sí mismo y al niño desde pequeño no le enseñamos a conocerse a sí mismo sino que conozca las bobadas que dice Madonna las tonterías que hace Messi o James las torpezas que dice un influencer es lo que es por lo cual están navegando que triste hoy ser niño con estos medios a mí me parece muy triste si yo hubiese nacido con estos medios hoy yo sería un niño muy aburrido yo estaría ya muy triste muy aburrido se los cuento realmente porque le hemos construido al niño que luego que se convierte en adulto un vacío hemos vivido de verdad incluso nos podemos preguntar nosotros en esta exigencia que nos tiene hoy la sociedad hemos vivido de verdad o solamente hemos hecho un comercio de la vida hemos vivido la desgracia del hijo no puede ser el triunfo de sus padres porque hoy se viene entendiendo que entre más exitosos los padres más desgraciados incluso los hijos a esos niveles hemos llegado el problema de la inmediatez porque estamos en un problema de la inmediatez de lo que todo tiene que resolverse ya genera o deriva el problema de la poca paciencia y estamos en sociedades con muy poca paciencia el ponerles cosas más allá de nosotros mismos la impaciencia pide lo impedible que se alcance la meta sin los medios adecuados por eso la gente quiere ser gerentes quieren triunfar quieren llegar a muchos lugares sin hacer el camino que hay que construir y hace parte de eso que nosotros le estamos vendiendo a los niños no sabemos demorarnos en lo negativo en lo difícil que es una fuerza mágica no queremos huirle a eso y eso es lo que le estamos enseñando a los niños por tanto hoy hay un poco de adultos corriendo desesperados aparentemente de lo negativo de estar encerrados casi al punto del suicidio porque es que ni siquiera queremos vivir y habitar lo difícil de nosotros queremos es correr una tonta felicidad tenemos una tarea muy grande muy grande ahora que superemos estas instancias para la humanidad y es que la humanidad vamos a tener que enseñarnos a vivir el sufrimiento vamos a tener que aprender a estar en la precariedad tener que estar en el momento negativo porque el conocimiento y la profundidad de la humanidad se construye a veces si no en condiciones negativas sino en condiciones difíciles en condiciones complejas y esa fuerza mágica de lo difícil tenemos que evitarlo dejar de vender tanta fantasía de felicidad dejar de vender tanta fantasía de reinas dejar de vender tanta fantasía de hombres y niños bonitos y exitosos vendamos una vida un poco más tranquila yo lo que le debo a mi padre y a mi madre porque mi madre murió cuando yo tenía ocho años es que nunca me dijeron que yo tenía que ser un hombre exitoso porque esa palabra no existía en aquella época yo lo que tenía era que terminar mis estudios y querer siempre a mis padres y respetarlos y pensar siempre alrededor de ellos y hoy no lo he podido olvidar a pesar de lo mucho que he viajado en el mundo y es esa necesidad de que hoy a los niños tenemos que enseñarles la importancia de sus padres la importancia de sus cercanos y no esa necesidad tan tonta de querer ser alguien o algo por lo cual el mundo hoy anda un poco enloquecido exactamente 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 eso es que cuando cuando pensé en organizar esta conferencia sabía me esperaba algo especial porque conozco a Lupita bastante esperar estas magias pero sinceramente tengo que decirles que de una psicóloga y un académico o sea de persona académica las dos también Lupita enseña o sea de gente como ustedes que vengan unos puntos así importantes y sobre todo de alguna manera revolucionarios es importante y pienso que sea que venga de ustedes una reflexión así revolucionaria de alguna manera que rompe con la idea que el sistema nos propone me encanta y pienso que le encanta también a la gente que nos está siguiendo porque es importante empezar a tener una autonomía de pensamiento y cuestionárselo todo para poder crear esa nueva realidad tengo unas preguntas y las tengo para los dos empezamos con la primera la pongo aquí y luego pido a Lupita que parta contestando y luego Miguel nos dicen ¿qué piensan de la escuela en casa? ¿debería seguir la escuela remota todo este año? ¿o sería preferible que aprendan con su familia todo lo que hay en un hogar para aprender? Lupita creo que siempre y me considero porque también soy docente de secundaria en ocasiones nosotros los colegas nos ponemos a intercambiar estos puntos de vista y caemos a la misma conclusión la primera educación que se da en casa de manera importante a través de la vivencia de valores o a través o a través de esta cercanía de ayuda en valores colectivos con el otro se da en la familia y en la escuela se desarrollan estas habilidades cognoscitivas que también manejamos mucho la parte formativa considero que ahora que se está dando esta apertura de acuerdo a lo que es el semáforo se van a ir dando de manera paulatina nosotros tenemos la encomienda de enfocarnos primero a los niños que salen a los del tercero hablando de la educación básica pero que también les dio a los padres una oportunidad de fijarse ahora de enfocarse de dirigir su energía libidinal hacia esos hijos que tienen y que sería una muy buena propuesta esto que plantea Norelli sin embargo también el hecho de considerar que hay muchas familias que no pueden cuidar a los hijos porque son cada vez más duales ambos padres trabajan y entonces ¿a quién se queda el cuidado de los niños? afortunadamente pudieron quedarse algunos de los padres ahí o se han quedado el cuidado de algún otro miembro de la familia y que la Secretaría de Educación estuvo proyectando a través de dos canales a nivel nacional las clases pero también hay que ver que no toda la gente tiene acceso también a la educación los maestros hicieron su esfuerzo pero creo que fue un buen momento de encuentro en la familia donde de verdad los padres se interesaron porque tal vez no había otra opción porque tal vez tenía que construir esa nueva realidad y seguramente cada uno va a contar historias distintas en ese encuentro creo que siempre los espacios de aprendizaje independientemente de donde sean cuando se generan con una buena voluntad a través de una buena conexión del lenguaje y una buena actitud seguramente van a generar buenos resultados miguel que nos puedes contar al respecto que uno que uno que tú tienes que escribir deberías escribir ese nombre que se llama Norelli Soto Willis e invitarla a una de tus conferencias que esa mujer es una tremenda conferencista me lo apunto te comparto el contacto ella fue la que entró por accidente no sé si todavía esté ahí en algún tiempo fue mi decana es una mujer pero de una capacidad impresionante para movilizar ella está ahora en Medellín si con Norelli puedes hacer algo además es una mujer tremendamente guapísima es del orden de ustedes dos mujeres que se mueven que están por todo el mundo es una mujer bien a la pregunta de Norelli es que tiene varias varias opciones yo creo que Lupita dio una y es que no debería hacerse el salto violento así como fue violento que se quedaran en casa para mí el regreso debería ser más pausado más tranquilo más metódico porque hay un doble aprendizaje yo he escuchado que los padres aprendieron a manejar a estudiar con los hijos a saber incluso aprender con los hijos aprender cosas con los hijos que los padres terminaron siendo estudiantes en muchos lugares de Colombia yo he escuchado esa historia de profes pero de Boaventura de Sousa Santos que lo vamos a tener también con nosotros en Horizontes Humanos este gran pensador portugués que habla mucho para América Latina o escribe para América Latina le aprendí lo siguiente y hace muy poco es que uno va a la escuela para tener otros contactos culturales para salirse del ombligo del papá y de la mamá porque si no uno terminaría solo con la religión del papá y la mamá con la política del papá y la mamá y cuando uno va a la escuela es que se vuelve rebelde porque entonces ya el partido político del papá y la mamá no le es suficiente la apuesta religiosa la apuesta económica porque hay otras culturas si hay otras maneras de ver por tanto si Norelli para mí es supremamente importante la escuela hay que discutir con el otro niño hay que negociar con el otro niño hay que negociar con la otra niña uno tiene que negociar muchas cosas cuando yo fui niño a nosotros negociábamos de otras maneras nosotros negociábamos amenazándole al amiguito que le íbamos a contar al papá de él porque nos había dicho cosas y finalmente no le contábamos a nadie pero se negocia seguramente ustedes también lo vivieron en la escuela la escuela es un lugar de confrontación pero es un lugar de negociación de encuentro cultural pienso que este es el gran momento para comprender uno la importancia de la educación yo suelo decir que la educación es la reserva moral de la humanidad por eso nosotros enviamos nuestros hijos a la educación y que también nos lo dijo una profesora en otro conversatorio dijo yo no sé a mí qué me pasa pero yo los niños de la escuela los entiendo y les tengo paciencia a los míos no les tengo ninguna paciencia también eso hay que contarlo que es que uno no tiene paciencia con los diurnos porque todos los días está ahí y es muy bueno enviarlos a la escuela para que uno también esté un poquito paciente en la casa para que ellos vean otras realidades y se encuentren con otros mundos es muy importante definitivamente que los niños si vuelvan a la escuela y se encuentren con otros contextos culturales sin lugar a duda déjame contarle que tengo planeado una entrevista ahora que hablamos de escuela de educación en general pero va a ser en italiano entonces hasta que no tenga los subtítulos aquí hay que aprender italiano que va a ser con una mamá que hace homeschooling o sea que tiene cinco hijos y no los ha mandado a la escuela y los educa ¿por qué voy a proponer este material? porque pienso que sea importante que cada uno lo adapte a la vida que quiere tener y a su manera de ver la vida y hay muchos mitos también con respecto al hecho de que los niños sean educados en las casas que hay un poco que superar en el sentido de que por ejemplo eso la idea de que solo si se va a la escuela si se entra en contacto con otros es un mito y lo vamos luego a escuchar de una persona que actúa homeschooling con eso que quiero decir es que repensar este espacio de reflexión que parece ser muchas veces más intelectual no lo es es mucho más concreto si cada uno se lleva la información y luego la actúa en su vida entonces es importante también tener la posibilidad de contaminarse con países diferentes culturas diferentes ideas diferentes para que cada uno pueda crear la realidad que quiere y crearla a veces cuesta cuesta cansancio cuesta una reflexión constante una puesta en discusión pero por lo que yo he experimentado en mi vida vale la pena y por eso me encanta compartir ese espacio con gente como ustedes y como la gente que nos está siguiendo porque tengo otra pregunta la de Carolina que dice escucharlos en la cojita siempre es maravilloso Lupita y Miguel ¿qué es ser niño en estos tiempos que dan tanto que pensar? ¿cuál es nuestra labor como maestros? ¿cuál será esa escuela que soñamos para nuestros niños? Lupita bueno pues agradecerle a Caro que también nos esté siguiendo y también es maravilloso estos encuentros para nosotros siempre como docentes o como personas mayores simplemente seres humanos el poder dar como cuenta de no escandalizar a los niños de no manejar como algunas conductas antisociales con ellos siempre va a ser como un espacio para poder crecer y desarrollarse para que los niños tengan seguridad la labor que como maestros tenemos en estos tiempos siempre va a distar de esta cercanía con ellos de empatizar con ellos de ponernos como en su lugar incluso hasta bajarnos a su altura de darles alguna seguridad pero sobre todo como no en esta parte de decir qué es lo que tienen que hacer sé que los niños tienen una formación y que requieren esa educación formativa pero también darles esta apertura de libertad de no coartar los sueños de esta situación tan natural que viven los niños de ser tan espontáneos hace un momento yo citaba en esta parte de que tenemos un niño en nuestro en frente de nosotros pero también tenemos un niño como a nuestra espalda y tener un niño de la espalda es pensar como en esas experiencias que en las que fuimos reprimidos o que nos sentíamos culpables por las cosas que hacíamos pero tener un niño delante de nosotros es pensar que tenemos la posibilidad de la creación de la espontaneidad de tener este trabajo investigativo de una manera tan natural nuestra labor como docente siempre va a ser en este sentido apostarle a estos sueños que los niños tienen sin que la educación sea un espacio para alienarnos sino que nos dé esta libertad de pensamiento de apoyo de cuestionarnos sobre todo de crear conciencia Miguel quiero que conteste esta pregunta y al mismo tiempo te enseño les enseño a los dos que Carolina sigue diciendo recuerda ese bello texto de Miguel tiempos intoxicados en sociedades agendadas eso es la escuela para nuestros niños entre currículos tareas contenidos que le vamos a decir a Carolina Miguel que le quieres comentar Carolina es otra chica es una mujer muy 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 guapa es una chica que también deberías en algún momento visitar mira que gente muy conocida la que estamos acá que también te recomiendo porque ella viene haciendo un trabajo magnífico con unas mujeres del eje cafetero me hizo acordar cuando hablé de la palabra acogida yo de Duke aprendí que hay unas estructuras de acogida que la primera estructura de acogida es la familia la siguiente estructura de acogida es el estado es decir uno está fuera de su país y sabe que su estado lo va a recibir de alguna manera y otra estructura de acogida es la religión es decir esté donde esté siempre a la religión que pertenezcas te va a acoger y con algunos de los que yo le dirigí la tesis él hablaba de volver la escuela como estructura de acogida José Castro volver la escuela como estructura de acogida que uno vaya a la escuela y se sienta acogido que es un asunto en el cual no es claro porque a veces los niños pasan por el frente de la escuela y celebran cuando está cerrada dicen uy está cerrada la escuela no tengo que entrar a estudiar es decir no es que uno vaya a la escuela con enorme felicidad yo creo que la escuela que soñamos no es esta escuela y en esto con la próxima conferencista que tú vas a tener no coincidirá en el 100% no coincido que uno deba formar sus hijos en la casa uno sí debe coincido que sí debe entregarles estamentos culturales yo he visto muchísimas películas en las cuales el señor y la señora forman los hijos en la casa y después tienen una serie de entramados muy propios muy encerrados por más que se diga por más genio que sea una familia los encuentros culturales te permiten encontrar el mundo de otra manera y te permiten habilitar de otra manera y se dieron cuenta incluso los grandes reyes que no educaron sus hijos para ellos solos sino que al menos los combinaban con reyes de otros lugares del mundo para que sus reinatos avanzaran hay muchos defensores de la escuela en casa pero evidentemente yo no le puedo entregar toda mi forma por mucha formación cultural que yo tengo mi hijo y mi hija se queda sin suficiente información cultural de otras se quedan sin lo que sabe Lupita se quedan sin lo que sabe mucha gente y el contacto del cuerpo a cuerpo yo lo sigo defendiendo cuál es nuestra cuál es esa escuela soñada que sea una estructura acogida Carolina y cuál es la estructura de acogida yo no sé si yo deba seguir yendo a la escuela tanto tiempo y a la universidad y al colegio aprenderá a sumar y hacer matemáticas que son importantes pero creo que la escuela en primer principio a nosotros debe enseñarnos a cocinar a montar en bicicleta a lavar la ropa a hacer cosas cotidianas a doblar un tendido a hacer todas las cosas cotidianas que nos va a servir para el resto de la vida a nadar a muchísimas cosas que la escuela no nos está enseñando muchísimas cosas que realmente la escuela hoy sí podría hacer y es enseñarnos muchas cosas para la vida y esa escuela que soñamos para mí es una escuela en la cual si hubo un fenómeno natural a las 3 de la mañana pues a esa hora vamos a hacer clase y no tienen que ir el día si hay un gran partido de fútbol pues vamos a ir a ese gran partido de fútbol a ver qué es lo que ocurre allí si hay una gran elección pues ese día vamos a hacer escuela la escuela no debe ser la escuela del currículo pobre que todas las cosas deben ser de acuerdo a lo que esté planeado sino a grandes fenómenos culturales a grandes fenómenos biológicos que es que hoy va a salir la luna roja y solamente se puede ver hoy pues entonces no hay álgebra no hay química no hay física no hay biología vamos a ver esa luna roja que es que ese satélite pasa cada 500 años y es ese día los profesores no pueden llevarse a todo su alumnado a los 500 años del satélite sino que tienen que ver y les ponen unas tareas para que no vean el satélite tiene que ser una escuela mucho más comprendedora de los fenómenos sociales de los fenómenos naturales de las diferentes manifestaciones humanas y estar frente a eso que es que ahora todos los profesores están marchando porque no les pagan pues yo debo ir con los estudiantes para que comprendan que es eso para que cuando a ellos les suceda se den cuenta que ocurre es una escuela donde donde la ciudad sea un fenómeno expandido y es una escuela que yo vengo proponiendo que a mí no me matriculen para un solo rotico en la universidad en el colegio a mí me deben matricular en la ciudad ¿de dónde es usted? soy estudiante de la ciudad de Chiapas soy estudiante de París por tanto yo puedo hacer estudios en todas las escuelas en todas las universidades de París y graduarme e incluso de todo Francia y no de esa pobreza que yo tengo que repetir una escuelita al mismo profesor que a mí me matriculen a una ciudad y que el alcalde tenga que ser un tipo una mujer tan inteligentes que pueda armar todos esos espacios que él tiene para que los estudiantes vayan a todos esos espacios y conozcan todos esos espacios que yo no me matricule a la escuela José Ramírez que yo me matricule a la gran ciudad que está lleno de escuelas de universidades e incluso como propongo por América Latina que cuando yo me inscriba para la universidad de Manizales pueda terminar mi título en la universidad donde da clase Lupita me sueño una escuela en ese sentido muy abierta y con mucha capacidad de recibir estudiantes de todo orden y multidiscurso claro si es un poco ir más allá del comercio tú has hablado de comercio de la vida y al final también la escuela de la educación se ha convertido en eso y me encanta escucharlo de un académico que condena la educación a los tres años como por ejemplo condena un poco la estructura en que se ha convertido la educación que tiene nada que ver con el experimentar y el vivir como has dicho tú vivir de verdad bueno vamos hasta el cierre entonces vamos a escuchar Lupita con su cierre y con sus reflexiones en ese momento y luego regresamos con Miguel ha sido como una tarde muy amena de estarlos escuchando de coincidir con gente que le tengo aprecio y mucho afecto a mí me queda como este sabor de boca de estar considerando dos cosas la primera es que tenemos que estar siempre en un estado de conciencia en este estado de conciencia me va a llevar a cuestionar esta realidad mediática y de qué manera yo puedo hacer que si esto no cambia puedo hacer que mis pensamientos sean distintos y por ende mis sentimientos diferentes para que mi estado de bienestar le abone a esa salud mental quiero decir también que esta parte de la calidad de vida que puedo yo tener hoy por hoy puede irse incrementando en gran medida por esta forma de apreciar la realidad de manera distinta que tenemos que estarle apostando también a nuestros sueños que tenemos como seres humanos que siempre hay un niño interno que en ocasiones de alguna forma por la cultura por la sociedad yo lo he confinado dentro de mi persona y he dejado de ser creativo y he dejado de perseguir sueños estar en este grupo de horizontes humanos de Calcan que tan amablemente me ha invitado Miguel y que ya tenemos ya cerca de cuatro años de conocernos o tal vez más tarde que temprano las cosas tienen que generarse y materializarse estos sueños que venimos pensando esta forma de poder hacer que otras personas se sumen a esta forma de ver la vida y de ir encontrando en el camino gente tan diferente el andar por lo desconocido también puedo encontrar esa riqueza para no tener solamente un punto de vista sino que tenga yo un calidoscopio de esta cosmovisión del mundo que coincido con esta parte de que aquí venimos al mundo a ser felices que la vida puede ser de momentos pero que la vida también entretejemos sueños y que si nos juntamos con el otro y en el otro me reencuentro y es a través del otro que me conozco en este autoconocimiento puedo apostarle a que la estancia en este planeta sea cada vez más satisfactorio ¿no? y para muestra basta un botón este encuentro con Federica ha sido muy cálido también ya la conozco de hace tiempo una chica muy inquieta intelectualmente muy ácido en la parte social y creo que esta última aportación de pensarnos sobre poder hacer nexos y apoyo a la comunidad ir juntos haciendo cada vez más fuerza para hacer que el otro pueda entonces sumarse a esta posibilidad de crear una nueva realidad juntas juntos de manera colaborativa muchas gracias Federica por la invitación gracias Miguel muchas gracias a ti muchas gracias a ti Lupita has aportado mucho y me ha encantado tu enfoque sobre el manifestar la potencialidad porque al final es un poco el propósito que nos une y nos anima y lo que de alguna manera estamos intentando llevar a cabo con nuestros caminos aunque sean diferentes en otros lados del mundo parecen tener como un hilo conductor y eso me nutre mucho me da mucha energía para seguir Miguel tu cierre y tu momento antes de saludarnos agradecerte Federica por este espacio por lo felicitarte también por lo que vienes haciendo que sin duda eso ayuda a tejer espacios de la humanidad ayuda a resignificarnos en muchos sentidos agradecerle a Lupita Lupita es una maravilla de mujer que la conocimos en la Universidad de León en un evento académico y a partir de ahí hemos siempre tenido contacto una mujer magnífica por ellas que te conocemos agradecerle a las personas que han asistido y que nos escuchan y pues no decirte que este sueño de romper con algunas tradiciones fuertes que nos han enseñado los poderes es un viaje duro es un viaje al vacío es un viaje que es muy autoexigente es un viaje de no bastarse consigo mismo en el sentido de que siempre hay que encontrar estructuras para horadar y para arañar porque lo único que nos han construido los poderes son muros para decirnos hasta dónde podemos llegar y a nosotros nos corresponde como los dioses inventarnos las palabras y hacer de las palabras una enorme posibilidad una fraterna posibilidad de encontrarnos sin odios sin necesidad de destruir al otro sin necesidad de inventarse dolores donde no los hay pero cuando existan esos dolores habitar el dolor como hay que habitarlo habitar la pasión como hay que habitarla habitar la esperanza como hay que habitarla es decir darle el tiempo a todo porque en estas sociedades mediatizadas hoy no tenemos tiempo ni de comer ni de reír y de muchísimas cosas y hay que acudir muchas opciones y siempre entregarnos a pesar de los años y a pesar del tiempo una risa esa risa que nos estamos encontrando y ese viaje a la niñez que nos sugiere siempre García Márquez y muchos escritores del mundo esa necesidad siempre de ser niños y es que cuando se es niño se le olvida que está creando esa es la gran ventaja de ser niño se le olvida que está creando se le olvida que está rompiendo se le olvida que está contrastando se le olvida que está siendo rebelde es la grandeza que nos dicen los grandes pensadores es decir la abundancia de la creación no es cuando usted es consciente de la creación sino justamente en lo que ese niño crea sin ser consciente después se tomará conciencia de ello muchas gracias por este espacio gracias a todos primero a ustedes porque no podía imaginar un lanzamiento mejor que esto de verdad y me encanta que vamos más allá de todos los límites y que nos una la idea de que la palabra es tan poderosa e importante a pesar de lo que se dice comúnmente y además a la base de cada acción entonces es la palabra a la que de alguna manera damos valor en este espacio y uso un verbo para cerrar que es corazonar que he escuchado mucho en las entrevistas que estos días he escuchado para preparar esa conferencia o sea unir corazón y razón porque como bien decimos hoy no se trata de ser alguien sino de ser entonces ese es solo un espacio y un comienzo de algo vamos siguiendo en estos canales y mucho más gracias a todos linda tarde linda noche al otro lado del mundo aquí en Sydney vamos justo a empezar el día un beso grande y gracias chao Bela saludos a los ángeles que también hay gente chao Bely chao Miguel a todo el mundo un beso chao Bela chao Bela